Hola, yo la puestera lo hizo para el amigo Eduardo El niño que era alta, che, a ver como se... ¡Ale! 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 Ahí va a llevar la chiquita Ah, ahí va la bolita ¡Ale, Oscar! A ver si se hace esa rodilla ¡Vamos! ¡Ti amigo me va a dar una bendesa! Paso número 1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!